Luego de culminar su quinto encuentro de trabajo con el jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de la República, Hugo Chávez, se despidió de Quito con una visita al mausoleo donde reposan los restos del mariscal de Ayacucho. Luego de asistir a los actos conmemorativos del 187 aniversario de la Batalla de Pichincha, el presidente Hugo Chávez y su homólogo Rafael Correa continuaron su agenda. En la Plaza Grande del Centro de Quito, cientos de personas recibieron a los jefes de Estado con muestras de respaldo a un proyecto de unidad latinoamericana. Seguidamente ingresaron en el mausoleo que guarda los restos del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Allí, como si se tratara de una magistral clase de historia, recordaron momentos de la vida de este prócer independentista. Quien siempre decía, una vez escribió a Cumaná, a sus amigos de Cumaná, y le dice, yo no sé qué es lo que más me ha impulsado a las victorias de la guerra, si la gloria o la ambición o la aspiración que tengo de volver a mi Cumaná, a las orillas del Manzana. Quien no lo dejó pa' es el traidor aquel, no lo dejó entrar a Venezuela. Empezaron las luchas entre hermanos, entre antiguos compañeros, y se acuchillaron, mataron a este, mataron a Bolívar. Bolívar no se sabe por fin cómo murió, porque eso queda muy extraño. ¿Eh? ¿A Bolívar no podían matar? Puede ser envenenado. Ah, ¿han podían envenenar? La desmenenación antes y después la batería de Tarqui, impresionante. Ah, eso es verdad. La pelea contra sus excompañeros de armas. Tú leíste la carta de él. La mar, la mar. Él dice, voy a esta batalla con el corazón de San Cristóbal, destrozado. Si aquellos soldados fueron los míos, me lo escucho, ahora me lo ponen al frente, y fue ahí los derrotaron. Con la mitad de hombres, los derrotaron. Y cuando él llega a Venezuela, entonces, es lo que no quiere, porque entonces la guerra empezó entre hermanos, y cuando pa' él le manda a poner un ejército al frente de San Cristóbal, él va con trozos, le dice, no. Y se devuelve a votar. Y se me retira. No, no voy a pelear contra mi hermano. Fíjate que Sucre llegó aquí antes de Carabobo. Carabobo fue el 24 de junio del año 21. Sucre llegó aquí el 21, pero en febrero, ¿no? Sí, en 1820, sí, unos 3, 4 meses después llegó a organizar los ejércitos, ¿no? O sea, Bolívar lo mandó adelante, antes de la batalla de Carabobo, poco después de Boyacá. Y muy inteligente Sucre, también un buen estratega, porque no subió directo por Guaranda para enfrentar a la colonia, no estaba suficientemente preparado, estaba haciendo un rodeo y va de batalla en batalla, entrenando a la ejército, mejorándolo. Camino lógico de Boyacá, Guaranda, y él da la vuelta, pasa por Río Baja. Realmente ustedes estudian aquí a un líder de Jardín. Estrategia por suficiencia indirecta de la guerra. Claro, si uno ataca de frente al enemigo, esta vez reforzando su expectativa. Tienes que buscarlo por los lados, para sorprender y descolocarlo, fue lo que dice. Y en ahí, escucho, fue igual. Los mordió. Era genial, el tanque venció a la mar, el que tenía el doble hombre, ocho mil a cuatro mil. Era un terreno bien difícil. Sucre. Todavía no se pasó. ¡Viva Sucre! ¡Viva! A la salida de este museo tan significativo para los ecuatorianos, el presidente Chávez se despidió del pueblo quiteño que lo acompañó en este quinto encuentro, en donde se revisaron los acuerdos bilaterales. Se firmaron instrumentos de cooperación y se ratificó el compromiso de seguir impulsando la segunda independencia. Desde Quito, Ecuador, trabajamos para ustedes Antonio Parra, Jerry Salazar y Pedro Márquez. La noticia.